Música Vuelvo de tierra, fui lejos a la ronda de ayer Vuelvo a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al querer En los cercanos y promesas del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura Entró el recuerdo de la aventura Que en otros tiempos rumbo a ti querí vivir Fui el clavo de tu corazón A tu caprichoso seguir Y me pagaste con traición Y el dolor curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar El amor conocí La delicia que encriagar Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio Lo sentí para dar Pero mi alma dejó Su pureza conservar Y así pronto llegó Su tristeza se olvida La delicia que sentí Fui el clavo de tu corazón A tu caprichoso subir Y me pagaste con traición Y el dolor curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer A bendigar tu querer A bendigar tu querer